Dios y patria, que el señor lo bendiga. ¿Qué le aconseja tanto a militares y policiales? No nos es ejeje confundir, somos campeones uniformados, dispuestos a servir a Dios y a la humanidad. Dios y patria, ¿cómo es un uniformado, un policial, un oficial de la policía? En ese término, Dios, Dios, Dios. En este acompañamiento que tengo de parte de mi pastor y de los demás miembros de mi congregación, así como el excelente grupo de pastores que he encontrado aquí en Cincelejo, inclusive el apoyo de los sacerdotes católicos, que también tengo una excelente relación con ellos, me hace cuestionarme en el sentido de lograr unos objetivos en pro de una comunidad, pero a veces para poder llegar a esta comunidad me hace falta o estoy como en ese filo, decirlo así, de la navaja. Porque para poder interactuar con la mayor cantidad de personas, pues a mí me gusta estar con ellos, aprender su cultura, aprender sus modos, su comida. Y a veces, por eso digo que soy una persona todavía en construcción, que en algún momento ya tendré que dar el paso definitivo. Esos son mis cuestionamientos permanentes, pero también el apoyo de mi pastor que siempre me dice, mientras usted esté cumpliendo una función para la cual Dios lo ha traído a este mundo, usted cumpla esa función que es su papel en este momento. Después de eso, ya asoma usted su rol al cien por ciento, pero cumpla primero la función para la cual el Señor le ha traído a mí. Hemos pedido que oren por una sola cosa, el bienestar de Sucre. Dos, por la protección de todos los uniformados de la fuerza pública que estén dentro de nuestras fronteras, pidiéndole que así como entran delincuentes, por siete caminos salgan huyendo ante nuestra presencia. Afortunadamente, los atentados que hemos sufrido han sido mínimos y a Dios gracias los delincuentes que los han perpetrado han sido capturados o dados de baja. Entonces, esta oración ha sido poderosa, todos los días la estamos haciendo, todos los días la estamos pidiendo para que sea el Señor resguardando nuestras fronteras y que toda esta violencia que desafortunadamente el clan del Golfo, el ELN, ha traído a otras partes de nuestro país, no llegue a las fronteras de Sucre. ¿Un hombre debe llorar o no debe llorar? ¿O no debe llorar? Totalmente, un hombre debe llorar, claro que sí. Un hombre debe llorar y cuando hay penas muy fuertes, por obvias razones uno cae a tierra. Eso sí ha pasado y ha sido también el elemento que nos ha llevado a ir fortaleciendo, si buscar es ayuda. Yo creo que cuando un hombre cae, no importa dónde trabaje o cómo lo haga, el contar con una buena esposa, ese apoyo familiar y el contar con una buena guía espiritual lo ayuda a uno a levantarse mucho más rápido y mucho mejor. Si uno no tiene eso, pues empieza uno a buscar y de pronto se equivoque en donde busque. En muchas oportunidades hemos tenido situaciones muy críticas, muy críticas personales, laborales, que nos han derramado lágrimas, pero siempre busca un adiós. ¿Un hombre espiritual qué es usted? ¿Qué le aconseja tanto a militares y policiales? Que sigan construyéndose día a día. Nosotros, los integrantes de la Fuerza Pública, somos hombres con muchísimos defectos, pero ir construyéndonos día a día para ser mejores personas, mejores ciudadanos, siempre pidiéndole a Dios todos los días que nos ayude a ser mejores, que nos proteja, que proteja a nuestras familias, que proteja nuestra labor, porque es una labor que, como dice la palabra, fuimos investidos de autoridad para servir. Entonces, en esa protección necesitamos esa ayuda divina para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Nunca olvidar a Dios y siempre agradecerle a Él y ponerlo por delante ante cada logro operativo, administrativo, personal o familiar que vayamos desarrollando. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, lees un me gusta y luego compartas nuestros videos. Soy el capellán Uber Lozano, perteneciente a los capellanes uniformados, dispuestos a servir a Dios y a la humanidad. Asociación Internacional de Ministros Capellanes Uniformados